Y culminó este viernes la segunda asamblea de la Asociación Mundial de Organismos Electorales que se celebró en Punta Cana. Durante el evento se tocaron además varios temas relativos a los partidos políticos y los procesos electorales. Juan Reyes estuvo en el evento. Nos cuenta más. Durante tres días los organismos electorales del mundo trataron en el país los retos de esas entidades, el financiamiento de la política y la comunicación en los procesos electorales. Definir y resolver el problema del costo de la política y el costo de la organización de los procesos para mí es uno de los grandes desafíos. Hay actores específicos que también deben crear las condiciones que permitan que el órgano electoral en un proceso pueda garantizar la igualdad. Hay que defender a la democracia en términos de que existe una correspondencia entre valores y normas electorales y práctica electoral. Es muy difícil tener elecciones de integridad y elecciones íntegras cuando el 50% de la población de ese territorio está en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Abogaron por la integridad electoral, aunque algunos expertos consideran que aún falta por atacar el clientelismo político. No es la base misma de que existe democracia, que existe Estado de Derecho para que haya integridad electoral. Es muy difícil contestar a la pregunta qué hacer, cómo hacer buenas elecciones cuando hay prácticas políticas, estos enemigos íntimos que condicionan esa vigencia. Pero en este foro también se destacó la ventaja de la tecnología en materia electoral. En medida de que ayudemos en esa transparencia a que podamos sin duda mejorar esas prácticas electorales, la tecnología tendrá que irse incorporando. Hemos... He ido educando a través de la Internet a los líderes y en áreas desarrolladas de informática. La recomendación es construir recursos, estos recursos humanos, fortalecer los recursos humanos alrededor de la tecnología electoral. En esta asamblea, además se mostraron los últimos avances en materia electoral, como son la automatización del escrutinio y el voto electrónico. Juan Reyes, NCDN